Ok, well, Sir Ray, ¿qué te voy a mandar acá? Una práctica que tenés que copiar en tu cuadernito de inglés e ir resolviendo. Ok, so, los puntos que vamos a tener en el examen. Put in order, ok? Acá los vamos a hacer juntos, vos lo hacés en tu cuadernito, ¿sí? Pones pausa, lo copiás y lo hacés en tu cuadernito y después escuchás la respuesta. Ok, good. Ok, so, number one, we have, put in order, there, bookshop, between, the cinema, are, they, and they. Ok, well, there, acá es una frase evidente con there is there are. There, busco si es are o is, are, muy bien, there are, bookshops, bookshops, between, como between es entre, The cinema, va a haber dos pulgares, cinema and the bank. Ok, y así va a haber diferentes frases con toda la gramática from unit one to six. Ok, Thomas go gas quarter six at fast school. Esto es una pregunta y termina con six. Ok, auxiliar gas, sujeto, Thomas, go to, verbo, a dónde, school, at, a qué hora, at, quarter, past, six. Ok, can, es una pregunta y termina con cake. Can, sujeto, you, verbo, verb, smell the cake? Yes, for, where, auxiliar, did, sujeto, your sister, by, verbo en infinitivo, yesterday? Ok, and you found, perdón, un mentirado de nuevo. And you found, vieron que hay que controlar todo, and you found yesterday? Ok, mustn, ok, mustn, students during exam, they speak. Sujeto, students, mustn, mustn, el verbo como va después del mustn, en infinitivo, speak during the exam. Así va a ser el put in order, y así tenés que hacerlo, ¿sí? Poner en orden, ¿sí? Poner en orden, leer las frases primero, las palabras, and then put in order, grammatically correct, ¿ok? Yes, good, vos podés poner pausa, copiar y hacerlo en casa, ¿sí? Yo estoy analizando y quiero hacerlo todo acá en la pizarra porque quiero hacerlo oral para hacerte razonada a vos también. Good, the people will read a paragraph and answer the question. Her name is Ana, she's from Spain, she likes cloudy days, but she doesn't like rainy days. In winter there are rainy and cold days, in Spain every day. She always goes to work by taxi, she starts works at half past seven. She loves working because she has got a lot of friends. Today Ana is drinking mate and toast for breakfast, she likes eating toast. Yesterday, she drank cappuccino, yes, with his friends in a cafe. Her sister is thinner and younger than her, they are good friends. What, where is Ana from? Entonces, vos tenés que hacer esto en el texto, subrayando las ideas que necesitas acá. She is from Spain. Where does she go by taxi? Si es una pregunta en present simple. Where does she go by taxi? Ya está, encontré. She goes, she goes to work. Y saco la idea que necesito el verbo con S porque me está preguntando en present simple. What time does she start work? She starts work. Tengo que transcribir y no olvidarme nada a tal hora, al transcribir. Is she drinking cappuccino? Now, presente continuo, a ver. Yes, today Ana is drinking mate and toast for breakfast. No, no season. Hoy que está tomando mate cocido. Yes, mate, perdón, no mate cocido, mate. Ok, yesterday, what did she do with her sister yesterday? Yes, she drank cappuccino. ¿Está? Yes, is it clear? Good. Después va a haber, ¿qué cosa? Un complice. Va a haber un reading que vas a tener que responder. Te estoy explicando todo y puede haber un complice. En este complice van a estar toda la gramática que aprendimos. Every day, marca el adverbio. Present simple. Mark to university by bus. Ya lo sé. Goes con S porque está hablando en present simple. Y he, she, lleva S. He gets up early. Yesterday, está nombrando el pasado, tea. Entonces, el pasado de drink es drag. Bebió té. And mermaid for breakfast. After school, he played rugby, but negativo. Dice, no jugó fútbol. Entonces, voy a negar en el pasado, didn't play, por ejemplo. Acá me toca esto. Puede ser que te toque was aware en el examen, pero te puede tocar pasado. Del verbo to be, cero estar. O de un verbo regular y regular. Mark, a cousin. Got. Has got. Muy bien. A cousin. A is Paul. Her name is Paul o his name. His name. Y así tenés que ir analizando para completar los textitos. ¿Está? Is it clear? Yes. Ok. Eso es lo que te quiero dar. Los tips. Después va a haber un multiple choice. Yes. Ok. Con toda la gramática. Yo tengo que manejar. Vos haces en este examen diferentes ejercicios con la gramática de la 1 hasta la 6. Put in order. Complete. Multiple choice. There isn't new deaths in my school. Some. All. Any. Muy bien. Any. La respuesta es C porque any usamos para negativas e interrogativas. To. September, October, November. Good. December. Vocabulario te estoy tapando ahí. We must turn on, turn off, off. The air condition when it's cold. Yes. Ok. Turn off. Apagar. Yes. Ok. Y después de. El más. El verbo va en infinitivo. Así como vino al mundo. Ok. My father always sleeps in a house. In a cave or in a tent. When he goes camping. In a tent. Vas a elegir las palabras correctas con respecto al vocabulario. O gramática. Did Mary. But. By. O by. Byed. Yes. Ok. Muy bien. En casa me dijeron que cuando está el did, el verbo va en infinitivo. Y así. ¿Se entiende? Yes. Elijo la respuesta correcta. Circle and choose. Eso va a ser con respecto a la gramática. Ok. Después tenemos correct the mistakes. Ok. Do your aunt sell her phone every day? Every year. Do your aunt. Muy bien. Aquí está el error. ¿Por qué? Porque con your aunt va thus. Con he, she, is. You mustn't turn off. Wow. Ya me di cuenta. Ese to no va porque el verbo must va con el verbo en infinitivo. Must turn on. Must study. Must go. Where did you travel last weekend? What? Se olvidó el auxiliar. W. Auxiliar. Sujeto. Verbo. What is your friend's? What is your friend's doing now? Si son amigos. Acá está bien que le haya puesto el is. No. Va el are. Ok. Where your sister was last Saturday morning? Está mal. Esto va aquí. Where was your sister? Y así corregir. Y por último vas a tener un answer. Does your mother buy a new ta-ta-ta? ¿Con qué comienza? A new fun every month? Yes, she does. O no, she doesn't. Are your friends drinking? Yes, they are. Marca con qué comienza. Para guiarte. No, they aren't. Did you? Yes, I did. No, I didn't. Where? Acá te preguntan la información. Where does your mother go? She goes. Si dice das es porque es en present simple. She goes to the park. What time do you get up? I get up at that hora. ¿Está? Y así después vas a tener un listening. Y así es lo que vamos, así va a ser la prueba que vamos a tener. Yes. Me gustó esto. Me quise hacértelo para que vos te entrenes, para que copies en casa, para que analices así como analiza la teacher y repases todo lo que te falta repasar porque seguro ya vienes estudiando. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye.